La espera por fin terminó. Ellos están a punto de convertirse en abuelos. Bueno, solamente tienen que esperar unos cuantos meses más. A través del programa Ventaneando, la propia Pati Chapoy mencionó que Amanda Miguel y Diego Verdaguer serán abuelos. Ana Victoria por fin está embarazada. A través de una nueva emisión de Ventaneando, Pati Chapoy comentó que Ana Victoria está completamente lista para viajar a la Ciudad de México. Para además de celebrar el cumpleaños de su mamá, hacer un tipo baby shower, festejar esta preciosísima noticia. En el programa, Chapoy comentó que hace muy poco había platicado con Amanda Miguel y ella en todo momento le estuvo diciendo que ya deseaba ser abuela. Según Pati, para ese momento, haciendo un poquito las cuentas, Ana Victoria ya estaba embarazada. Pero tal vez ella estaba esperando a que fuera más seguro para darle la noticia a su mamá. Y en este caso, a todo el mundo a través de medios de comunicación. En una entrevista realizada el 14 de abril, Amanda Miguel ya había platicado con Pati Chapoy sobre el tema. La cantante le había confesado que tanto ella como su esposo tenían entre sus deseos más grandes el poder convertirse en abuelos. Y ellos estaban esperando que Ana Victoria muy pronto les diera la noticia. En esa entrevista, Amanda Miguel había mencionado. Bueno, vamos a ver qué dice Diosito. Ese es un designio que será pronto. Me imagino porque ellos también quieren tener hijos ya, siendo jóvenes. Yo creo que Diosito me va a regalar ese beneficio pronto. Y yo estaré muy contenta, al igual que su papá, de tener un nietecito o nietecita, lo que sea. Vale la pena recordar que hace muy poco salió la noticia de que supuestamente Amanda Miguel estuvo insistiéndole demasiado a Ana Victoria y a su esposo que ya tuvieran un bebé. Al parecer, cuando dieron la instrucción de que teníamos que quedarnos en casa, Amanda Miguel le insistió a la pareja que Ana Victoria tenía que estar con su mamá en estos tiempos tan fuertes. Ana Victoria y Michael aceptaron, pero cada vez Amanda Miguel ejercía presión sobre Ana Victoria, diciendo comentarios como Ya tengan un bebé, ya quiero ser abuela, se están tardando, dense prisa, ya quiero tener un bebé sobre mis brazos, ¿qué es lo que están esperando? Al parecer, estos comentarios incomodaron un poquito a Michael, pero al poco tiempo, Ana Victoria estaba siendo convencida por su mamá. Después, la que le estaba insistiendo a Michael era la propia Ana Victoria, a él ya no le empezó a parecer tanto porque sabía que la idea no venía nada más de ella, sino de la cantante. Cuando ya estuvieron cada quien por su lado, Amanda Miguel todavía le llamaba por teléfono a Ana Victoria con los mismos comentarios. Ella continuaba insistiéndole que ya la hiciera abuela. Ana Victoria le pasaba el mensaje a Michael, hasta que el contratiempo creció tanto tanto, que Michael quedó hasta la coronilla de esto. Pero ahora, afortunadamente, el deseo se cumplió. Amanda Miguel será abuela, Diego Verdaguer, abuelo, Ana Victoria, mamá, y Michael felizmente papá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.